Los Moai, las conocidas y enigmáticas esculturas de piedra de la isla de Pascua, atraen a miles de turistas cada año, muchos de ellos por las especulaciones sobre un fantasioso origen extraterrestre, lo que está lejano de la realidad. Los visitantes de esta isla chilena recorren con detención los Aú, plataformas ceremoniales donde eran ubicadas estas esculturas realizadas con la piedra Tobalapili, en una cantera del volcán Rano Raraku. En la cantera se cuentan unos 400 Moai en distintas fases de elaboración, cuatro de los cuales es posible conocer de cerca por los turistas ya que quedaron pegados en la roca madre en una etapa inicial de esculpido con cinceles, trabajo que podía tardar hasta dos años. Los escultores, según las más recientes investigaciones, las trasladaban de pie balanceándolas de lado a lado hasta llegar a su ubicación final, donde eran afinadas y terminadas por los talladores en una tradición que realizaron sus habitantes entre los siglos IX y XVI. Las figuras son representaciones de antepasados difuntos y tenían por objetivo que sus descendientes fueran protegidos por el poder sobrenatural. Ya en su lugar definitivo, los artistas le colocaban los ojos realizados con corales de obsidiana, con lo cual dejaba de ser un Moai y se convertía en un rostro viviente. Todas las míticas esculturas vinculadas a gobernantes o antepasados importantes están mirando hacia el interior de la isla de Pascua, menos los siete del lagú Akibi y uno de cuatro manos que señala el solsticio de invierno en el lagú Uri Aureng. De acuerdo con expertos, fueron más de 900 los Moai construidos por los antiguos habitantes de la isla, todos los cuales fueron derribados en un conflicto tribal que se produjo entre los habitantes de Rapanui hace varios siglos. Los arqueólogos han encontrado 288 Moais en los Aú que existen en la isla, los que tienen una altura media de 4.5 metros en peso promedio de 5 toneladas. Aunque en la cantera del Rano Raraku hay uno en etapa de construcción, el Tetotanga de 21.6 metros de altura y más de 270 toneladas. La tribu Rapanui, que habría llegado a la isla desde la Polinesia en torno al siglo V, tenía como máxima jerarquía los orejas largas y los orejas cortas, los que fueron acechados por una sobrepoblación que derivó en guerras tribales entre los siglos XVII y XVIII. La isla de Pascua, considerado el territorio más alejado del planeta, se encuentra en la mitad del Océano Pacífico, a unos 3.700 kilómetros de la costa sudamericana y fue anexada a este país en 1888. Con información de Julio Wright, enviado Notimex.